como están bueno el día de hoy les traigo un vídeo un poquito distinto pues ya no estoy como que en donde yo normalmente grababa y pues quería hacerles un vídeo pues un poco más casual como es normal y pues el día de hoy vamos a maquillarnos mientras que voy platicando les con ustedes lo que puede ponerme unas gotitas en mi ojo para el cansancio porque estoy con mucho cansancio ahorita pues como ya vieron en él en el título pues chicas pues me voy me voy me voy me voy pues nos vamos pues a japón a dejar de japón pues como muchas saben pues quien me sigue por mucho mucho tiempo atrás pues yo estaba con la decisión de irme pero pues tenía que hacerlo despacio entonces no se me hacía como que tan fácil e irme no y aparte que ustedes saben familia grande gasto grande entonces pues mi esposo y yo hemos decidido por chicas probar otra vida pues en nuestro país que es mi país natal pues que es que es perú entonces pues estamos muy emocionados conmovidos en todo sentido la palabra tenemos unas emociones muy muy intensas de estos días pues ahorita como ustedes me ven ahorita tengo acá las cosas que ya prácticamente están equipadas porque ya nos falta muy pocos días para irme que dejen que me como un poco de lente chicas por qué y bueno chicas por ahí van a ver seguro los pies de mis hijos de mis hijos son gritos estoy con andré y sasha juan se ha ido a hacer otras cosas con el equipaje y todo y bueno voy a hacer un maquillaje sencillo mientras que les voy platicando bueno chicas resulta que ya pues estoy a días de irme entonces pues estoy muy emocionada chicas de pruebas de poder probar ya pues mi vida en mi país que espero y pues también estoy emocionada y estoy contenta de probar otras cosas puedes probarlo más que todo en mi país que es lo que más tengo mucha ilusión entonces ustedes saben que yo me voy gestando chicas ustedes bien lo saben pues quién para que me sigue hace mucho tiempo saben que yo estoy estando ahorita y pues esa es una de mis grandes también de paso una grande de mis primeras otras preocupaciones pero pues ya me toca irme chicas ya tengo ya 35 años ustedes saben cuántos años ya llevo aquí en japón y ya saben también los motivos por la cual yo he decidido también irme son muchas las razones la verdad no solamente es una ni dos sino que son muchas y muchas razones por la cual pues hemos decidido pues irnos es la verdad pues a mí me emociona mucho saber de qué saber de que mis hijos están también este emocionados que tengo las cejas voy a sellar la con este que es aquí es el dólar también el lápiz también de ceja también es el dolor y bueno pues como les digo pues mis hijos están muy emocionados también con contando los días en el calendario pues ya para poder irnos eso lo que a mí también a mí me emociona muchísimo puedes volver a mi país después de después de cinco años más de cinco años creo yo pero ahora estoy muy contenta de esta nueva aventura que vamos a realizar mi familia y yo yo les prometo y ya les he prometido muchas veces que voy a estar haciendo mis blogs normales pues mis blogs diarios ya les he dicho pues síganme por allá apóyeme por allá en el canal de pavolife por ahí este pueden seguirme y pues por allá voy a estar subiendo más contenido bueno por acá también igual chicas pero como que en el otro va a ser tal vez más frecuente por lo que es más este es más blog no entonces pues estoy súper súper emocionada vamos a estar utilizando este chicas y este producto vamos a estar aplicando lo en lo que es las ojeritas pues estos días no he podido dormir muy bien chicas por lo que hemos estado como unos locos para aquí para allá pero menos mal que nos faltan poquitos días para ya poder para ya poder irnos entonces ya estamos haciendo nuestro último esfuerzo ahorita entonces aguantando un poquito más entonces aquí está vamos a aplicar la cremita pues para no arrugar las chicas porque a pesar de todo pues hay no hay que arrugar no sé que cuidarnos igual y puedes echarnos nuestra crema porque esta crema es para la parte lo que es aquí debajo de los ojos y la que hay que destacar esta parte no luego combine un poco de nivea con vitamina e estoy sentada en el piso y ustedes no saben lo horrible que se siente y vamos a poner acá la cremita que íbamos a poner la cremita acá para que no esté no arrugar no si vuelve que no se olviden de la crema y bueno pues chicos en la verdad para mí es algo como que muy como les digo algo muy emocionante también de poder tocar mi parejo otra vez pues para mí ha sido bien complicado tener que alistar maletas guardar cosas botar cosas igual eso yo un reto completamente difícil la verdad porque yo pensé que iba a ser fácil pero no no fue fácil incluso habían días que salían más que según nosotros ya íbamos a acabar y a la última hora nada que ver al otro día empezar otra vez y otra vez no sé cuántas veces hemos tenido que empezar las maletas y así o sea hacer muchas 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 no vamos a poner corrector pero ya al menos ya hemos mandado a las maletas por correo y ya estamos más tranquilos en esa parte ahora sí bueno pues ya quiero que ustedes también vean un poquito más de nosotros conozcan un poquito más de nosotros de nuestra de nuestra vida un poquito más cotidiana pues ya las chicas que me siguen pues ya saben ya ya les he platicado muchas veces y pues por acá no les sé con las no les platico tal vez mucho pero es algo que es algo que quería hacerlo pues no comentarles a ustedes pues que me voy pues a mi país para mí la verdad también es un reto muy grande también de irse porque no es tan fácil como que dejar todo todos los años que has construido también acá y volver a comenzar una nueva una nueva vida porque la verdad es para mí es una nueva vida y tener que comenzar todo no solamente no solamente yo sino que también mis hijos también igual para todos es un cambio completamente diferente que estoy poniendo aquí chicas y poniéndome el polvito para sellar también el párpado pues para ver más o menos presentable chicas porque la verdad les voy a ser honesta que he estado estos días con un cansancio horrible que ya ni sé ni cómo termino el día en la noche incluso es complicado hacer tantas cosas tantos cambios en esta vida pues ya como ya saben y también muchas chicas también agradecerles también por los lindos mensajes que me han dejado por los lindos deseos que nos han deseado así que muchas gracias también a ustedes para quien me acompaña en mi día a día en mi blog en mis en vivos cuando hacemos nuestras ocurrencias chismeamos y decimos muchas cosas no igual chicas no se preocupen que yo igual voy a continuar complicados vamos a poner un poco de contorno pues a lo menos ya nos vemos un poco más decente también les voy a grabar a ver un poco a ver si me puedo maquiar en el avión vamos a ver si se puede si se podrá vamos a poner este que es el tono el tono 02 ustedes no se imaginan pero bueno chicas la verdad estoy muy emocionada de poder hacer otro contenido de poder mostrarles un poquito más de mi vida de mi crecimiento como como persona de como como mamá y como mujer y todo pues para mí es un cambio bastante drástico la verdad y me voy con también con mucha con mucha pena para hacerles honesta me voy con mucha pena también porque pues ustedes saben que que mis papás no se van todavía ellos se van a quedar todavía acá pues ellos no se no no se quieren ir ustedes saben que ya les he dicho ustedes chicas pues su decisión de ellos es todavía quedarse un tiempo más entonces pero quiero quiero que quiero ir y quiero mostrarles otras cosas y a veces no puedo ni hablar y eso pero ya falta poquito mis chicas ya falta poquito y de verdad que estoy muy muy contenta tal vez van a haber algún va a haber un par de días que no voy a poder subir porque este no he podido lograr grabar lo que yo quería grabar la verdad para ustedes yo quería grabar otras cosas pero ya no me dio tiempo de grabar no es porque no quería y no es que como estaba ayudando también a mi esposo con las cosas entonces ya no me dio tiempo ya de poderles grabar no pero voy a hacer lo que pueda voy a estornular vamos a poner un poco de iluminador voy a poner un poquito del rosa acá para mí este es el maquillaje más natural que me puedo hacer sin base sin nada de eso ok voy a poner un poquito de iluminador aquí en la nariz bueno en el caso de que quieras lógico un poquito en el lagrimal para no vernos así como que muy cansada y chicos no se olviden que en el blog ahí les tengo vídeo ya saben ahorita ni hago bulla porque de verdad ahorita están en un modo relajo hasta mis hijos están en modo relajo me quedo con ellos dos me quedo con ellos dos ahorita no no estoy llorando hija del maquillaje que se ve así estoy con gripe con un poco de alergia también aparte que acá ha cambiado el clima y lo bueno que nosotros vamos a llegar a Perú en verano bueno con calorcito no porque ahorita no está haciendo no está haciendo nada de frío supuestamente por allá pero acá acá ya está comenzando el frío ok ponemos un poco de sombra acá para que no se vea feo nuestro hojas bueno yo también voy con nervios chicas de en el viaje en el vuelo y no sé estoy con muchos nervios también pero vamos con fe con fe de que todo de que todo va a salir bien ya nosotros nos hemos quedado solamente con maleta de mano nada más ahorita que pues que les puedo decir mi chica ya estoy emocionada ya estoy emocionada por los cambios que van a dar y todo así que no quiero que tampoco me manden mensajes a veces feos porque ya ustedes saben que cuando he estado haciendo mis videos en vivo hay gente que es bien malvada a veces me dicen cosas muy feas chicas y no deberían de ser muy crueles más bien deberían de mandar buenos deseos y bueno y bastante bendiciones en vez de andar diciendo cada tontería así que ya saben enfóquense en cosas buenas y transmitan esas 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 vibras esas vibras chicas porque ustedes saben uno nadie sabe cuándo las puede necesitar tú porque pues mándamelas para mí que después se te van a ir para ti doble hay chicas estoy muy contenta de verdad aunque aunque no parezca aunque no parezca porque estoy cansada pero ignoren mi cansancio ignoren mi cansancio chicas y estoy muy contenta por lo que viene estoy contenta también de que falta poco para que nazca mi bebé también porque ustedes saben que mi bebé ya falta poco para que nazca y ya no se olviden chicas ya saben que siempre si ustedes quieren apoyar mi canal tienen que este darle dedito arriba suscribirse también al canal porque eso es muy importante para el canal chicas porque cuando uno no lo hace aunque parezca mentira si uno no lo hace pues youtube como que nunca te va a tomar en cuenta tus videos y como que los va a dejar así como que en el abandono y eso por eso que eso suele pasar muchas veces con los videos que le pone un poquito de sombrita brillosa acá para que no nos vemos como muy muy gastadas muy acabadas pues trato siempre de hacer un maquillaje como que más más liviano sin hacerme tanta cosa y ustedes saben ahora vamos a poner un poco de fijador en los en las cejitas bueno ya al menos no vemos presentables no al menos un maquillaje sencillito con unas sombras muy económicas porque estoy poniéndome unas sombras económicas que ya les dije ya les enseñe mi neceser de maquillaje de viaje y pues ahí tengo bastantes cosas yo creo que con ese neceser puedo hacer muchas muchas cosas ahora vamos a poner lo que es el fijador ahí ven como se ve esta ceja a comparación de esta se ve mucha verdad yo me estoy llevando varios de estos fijadores porque bueno para mi uso estoy llevando varios así más o menos ok ahora estas cejas nos van a durar pues todo el día ok no les he pasado en esta ocasión por ejemplo yo no le he pasado lo que es el corrector no le he puesto y en esta ocasión voy a estar utilizando este labial que compré y es bien kawaii en el cabello también ya lo tengo ya me lo he hoy día chicas ya hacía falta hacía falta es una lavada puedo utilizar este pero vamos a utilizar este lápiz delineador a darle forma a nuestros labios y les cuento que recién a última hora mis hijas recién se están que se juntan con con las amigas cuando ya falta poquito mis hijas al principio han estado tristes pero ya luego después como que se les pasó yo ya las comprendo también utilizar este y mis chicas ya saben desean una buena suerte en este nuevo comienzo para nosotros estoy contento también de poder compartirles otras cosas con ustedes te conozco un poquito más mi país también de paso entonces son cosas bonitas que quisiera compartir con todos ustedes bueno ahí está el labial con que si me gustó bueno me veo bien bambona pero el labial está bien bonito o sea no se siente nada pesado ni nada pero me agrada que vamos ya soltándonos las trenzas y bueno vamos a ponerle un poco de máscara chicas pues para vernos presentables voy a estar utilizando este ok y vamos a ponerle un poco de máscara el labial me gustó saben por qué porque se ve así como como les digo se ve tipo como bien eso es bien suavecito o sea no es como una textura cremosa de que se seca y se cuartea no este no es este se siente como como piel de duraznito y se siente muy bien la verdad muy muy bien entonces vamos a pasar mascarita también en el otro ojo luego poner poquito porque luego después me olvido que tengo máscara y ando refregándome los ojos ahí está si quieren pueden pasar aquí abajo también ya está yo creo que ahí está bien pues allá nada más me pongo porque yo creo que con eso ya es suficiente si ustedes gustan claro se pueden poner este otras cosas pero así es como estoy lista pues como para para estar una tarde y sin base ni nada solamente con un poquito corrector nada más que me puse y lo que es pues importante para mí es utilizar un poco de crema eso al menos humecta la piel bastante y ya no se va a ver como que muy seca ni muy arrugada así que mis chicas eso sería pues todo gracias por acompañarme pues en este en este vídeo como ya les dije es un vídeo más más sencillo porque la verdad ya no tengo donde donde grabar porque ya no se me hace fácil en grabarlo ya no me queda tiempo entonces por esa razón tuve que hacer el vídeo como que más sencillo como tipo un blog o algo así pero a la misma vez pues maquillándome con ustedes mañana y mañana martes mañana las tengo en vivo en el otro canal chicas así que no se olviden activen la campanita pues en el otro canal de pavolife mañana les voy a estar haciendo en vivo y le voy a estar haciendo una lista de conmigo y pues mis chicas ya nos vemos pues el día de mañana cuídense mucho y no se olviden ya saben el dedito arriba no se olviden los buenos deseos para para mí y toda mi familia y también para mi bebecito que está aquí en camino y bueno chicas nos vemos hasta la próxima y bueno chicas nos vemos